El Taita Imbabura y la Mama Cotacachi Manol Imbabura es un apu grande y viejo, que cubre su cabeza blanca con un inmenso sombrero. Vigila a los hombres, animales, árboles, piedras, ríos y vientos desde las alturas. Tiempos atrás, cuando era muy joven, el cerro vivía perdidamente enamorado de María Isabel Cotacachi. Una linda montaña que había crecido frente a él, y estuvo muchos años sin encontrar valor para dirigirle la palabra. Hasta que un día soleado, con el aire revoloteando, el olor de la tierra sembrada, se presentó delante de ella y le pidió que fueran novios. María Isabel Cotacachi hizo temblar sus quebradas por la emoción y contestó con un sí, que retumbó entre las rocas y puso a volar a todas las aves. Cada vez que el Taita visitaba a su novia, se mezclaban las nieves de sus cumbres. Los que saben, dicen que el viento que levanta al anochecer, son los besos de buenas noches que se envían los enamorados. Con el tiempo, los dos cerros se unieron en matrimonio y les nació un hijo, al que llamaron Yanahurku. Son también los protectores de las lagunas que están a su alrededor. En ellas, el pueblo Imbaya realiza ofrendas de agradecimiento por las buenas cosechas y les piden que continúen protegiéndolos. Hoy el Taita Imbagura está muy anciano. Se las pasa con la cumbre cubierta de nubes, para aliviar sus dolores de cabeza y las molestias de sus espaldas rocosas.